Hola, bienvenidos a TecnoZ, yo soy Federico Angemi Primero que nada, antes de comenzar, te quiero decir que si el audio se escucha diferente Es que tuve que cambiar a priori de micrófono Ya que el principal que tenía, no sé qué carajo le pasó, se rompió Así que bueno, en este video vamos a hablar sobre el Primus Gladius 32000p No sé si se acuerdan que hace unos meses yo hice un video sobre el Primus Gladius 16000p El cual es el hermano menor de este, bueno en este caso viene el 32000p El cual básicamente los conceptos son los mismos, básicamente lo que hace es cambiar de sensor Pasa a tener un sensor óptico de PixArt 3389 Para una precisión mucho más perfecta El Gladius 32000p también cuenta con 12 botones y teclas para macros integradas Además aparte de contar con RGB, el Primus 32000p también cuenta con una paleta de 16.8 millones de colores Además de integrar 3 pesas de 3.4 gramos cada una Como digo y repito, esto es muy bueno que lo traigan Ya que hay mucha, pero mucha gente que le interesa tener el mouse bien configurado Con el peso ideal para cada mano o para cada brazo, para cada confort o para cada cosa diferente Esto es algo muy importante que la mayoría de los mouse buenos deben de incluir Para ser un poco más técnicos, también vamos a tener una resolución en el sensor de 1000, 2000, 4000, 8000 y 12000 vía hardware También vamos a poderla impulsar vía software hasta 16000 dpi y 32000 dpi La velocidad de respuesta de este sensor es de 125, 250, 500 y 1000 Hz Seleccionables nuevamente vía software Además de esto, esto es algo muy importante que hace a la durabilidad del mouse Ya que vamos a contar con unas pulsaciones máximas de 50 millones de pulsaciones en cada uno de sus clics Lo cual es algo muy importante a la hora de jugar, a la hora de usar la computadora Ya que estamos generalmente siempre haciendo clics por todos lados y más que nada en los juegos Así que esto es algo muy importante que hace a la durabilidad del mouse y la confianza de poder comprarlo Sabiendo que en el uso normal, en el uso cotidiano, te va a durar bastante Además de eso, expandiéndome un poco sobre el RGB Vamos a tener un RGB arco iris predeterminado Más 9 patrones de iluminación preestablecidas Y 10 controlados mediante el software, o sea, mediante el programa También aparte de eso, vamos a poder elegir de manera personalizada el color que querramos representar Así que bueno, para no hacer muy largo este video, aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te hayas informado sobre este hermano mayor Del Primus Gladius 16000P, en este caso es el 32000P Así que bueno, como digo, repito, que te haya gustado, que te haya servido, que te hayas informado bien Nos vemos la próxima Me ha gustado, que te haya servido, 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 que